La segunda ola de contagios de COVID-19 está golpeando muy fuerte a España, como hiciera la primera entre marzo y mayo. En medio de esta situación, Madrid ha comenzado a utilizar hoteles vacíos como hospitales. Carlos Marlaska visitó el único que ha estado funcionando como un centro médico desde el inicio de la pandemia para conocer su día a día. En esta sala del aire Gran Hotel Colón, al bullicio de turistas, maletas y planes de lugares para visitar, lo han sustituido las conversaciones médicas. Creo que hoy han pasado a tomar... Aquí tres doctores de distintas especialidades contactan cada día con los ingresados. Hacemos control telefónico todos los días y en caso de que el paciente presente síntomas, subimos a la habitación para controlar cómo se encuentra. Unas 40 personas trabajan en este hotel medicalizado en el centro de Madrid. En lo que antes era una suite, hoy los enfermeros preparan los medicamentos para los pacientes y vigilan su evolución. En ocasiones, surgen imprevistos. Tuvimos una mamá que ingresó con su bebé recién nacido de tres días y le tuvimos aquí con nosotros y bueno, tuvimos que adecuar un poco la infraestructura para atender a ese bebé. Aquí todos los enfermos son leves o están en cuarentena, pero hay equipos preparados por si ocurre un agravamiento. A partir de este punto es obligatorio llevar puesto el equipo de protección individual. Está situado en una zona de transición entre la sala de enfermería y las habitaciones en las que están los pacientes. Ella es una de las 25 contagiadas que actualmente permanecen aquí. Doralba, de origen colombiano, ingresó hace alrededor de un mes. En medio de su hospitalización recibió la noticia del fallecimiento de su jefe. Su principal apoyo fue el del personal sanitario. Se tomó la molestia de quedarse aquí conmigo, ayudándome, aconsejándome, hablándome, pues escuchándome. Doralba y pacientes como ella han tenido la oportunidad de aislarse en este alojamiento turístico que cambió por completo su función en solo 24 horas. Se tiene que tener previsto o por lo menos pensado para poder habilitarlo en un tiempo récord como pasó. Es el nuevo normal para un hotel de cuatro estrellas en los tiempos de pandemia. En Madrid, Carlos Marlaska, Noticias Telemundo. Noticias Telemundo.